vamos a hacer el famoso coctel machu pichu necesitamos primero agregar 30 mililitros entre 30 y 45 mililitros suficiente de granadilla luego le vamos a añadir hielo entero seguidamente vamos a añadir jugo de naranja con la técnica de la bar spoon cuánto 90 mililitros promedio vamos a hacer una mezcla de pisco y licor de menta de pisco vamos a añadir 30 mililitros y del licor de venta vamos a añadir 15 mililitros realmente el licor de menta es más como para pintar y si le da como una especie de frescura no pero es más que todo para pintar luego esto lo vamos a mezclar y acá arriba te voy a recomendar utilizar hielo picado bien picadito preferiblemente peble ice que se y entonces lo vamos a servir así bordeando por arriba y por último vamos a colocar esta decoración hermosa para homenajear a mi hermosa gente del perú para ustedes mi gente machu pichu hoy te voy a enseñar a hacer el famoso coctel molotov necesitamos un vasito largo lindo de cada ingrediente son 30 mililitros vamos a añadir primero que nada 30 mililitros de granadina almíbar es esto y luego 30 mililitros de lucro asado esto con una bar spoon lo vamos a integrar así sin miedo a esto le vamos a añadir hielito picado jugo de naranja y vodka tú lo puedes mezclar separados yo te recomiendo hacerlo directo lo hacemos a ojo seguidamente de 30 mililitros de vodka y le hace falta un poquito más de naranja a esto le vamos a añadir más hielito picado luego vamos a agarrar un par de frutillas nos vamos a cortar y vamos a utilizarla en rodajitas a esto le vamos a añadir 30 mililitros de ron y esto lo vamos a machacar no sé sacamos esto entonces le añadimos este puré así arriba el último un sorbetito sin más preámbulo le presento mi versión del molotov salud hoy os voy a enseñar a hacer un gran cóctel el cóctel de barbados surprise un cóctel muy famoso en youtube así que si están listos let's go bien lo primero que tenemos que hacer es agregar entre 30 ustedes pueden decidir entre 30 y 60 mililitros de granadina directo al vaso y luego lo vamos a poner full de hielo bien puedes utilizar hielo picado o yo te recomiendo hielito en rolos ese que venden en cualquier hielera de tu casa seguidamente vamos a hacer la técnica que les enseñe en mi vídeo de choch que lo que vamos a hacer es vamos a colocar una bar spoon y vamos a hacer como una especie de puente para que no caiga tan fuerte y se vaya haciendo como esa pequeña capilla cuánto vamos a añadir y vamos a añadir entre 90 y 120 ml de jugo de naranja luego vamos a colocar esto un costado y vamos a necesitar otro vaso puede ser un mixing glass o cualquier vaso que tengas vamos a añadir 45 mililitros de ron blanco en la marca de tu preferencia y vamos a añadir 30 mililitros de blue curasado que lo que estamos buscando estamos buscando mezclar el ron con el blue curasado para que de una densidad que al momento de que vaya cayendo nos dé otra capa de color podemos añadir hielito picado arriba para completar y va y entonces esto lo vamos a servir ahí luego tenemos este contraste de color que a medida que se vaya de hielo no se va a ir poniendo más verde y nos va a ese color así como luego le vamos a colocar una decoración de nuestro querido amigo javier y entonces tenemos esta belleza de cóctel para ustedes de barbados hoy te voy a enseñar a hacer el cóctel cielo e infierno pero esta es mi versión primero que nada lo que te quiero contar es que son dos cócteles por separado si acá tenemos un cóctel acá tenemos otro cóctel acá vamos a preparar una mezcla y acá vamos a preparar otro en este primer cóctel vamos a añadir 15 mililitros de almíbar 10 mililitros de campana luego 15 mililitros de almíbar simple ok ya tiene dos almíbar tiene un almíbar de granada y un almíbar sin 15 mililitros de jugo de limón con un abajo lo vamos a integrar así como vamos a seguir acá igual tenemos entonces 15 no a cada vez que tenemos 30 ml 15 ml de licor de coco esto sería licor de granada azul luego tenemos 15 ml de coco luego tenemos 15 ml de vodka utiliza también la que tú quieras hoy me pase lo mezclamos 20 gramos y tenemos entonces el infierno tenemos el cielo el truco es el siguiente el truco es el hielo que tú utilizas aquí aquí vamos a utilizar un hielo feble que es un hielo de incómodería tiki vamos a utilizar este increíble hielo fíjate que es una locura de hielo la verdad que suena un hielo hermoso esto respeto hay que ser lo rápido así que se me quedó callado porque hay que ser lo más rápido posible servimos esta mezcla ahí para entonces servir ahí arriba en nuestra mente vamos a colocar la cuchara en el centro ok boca arriba y vamos a servirla con cuidadito lentito lentito luego añadimos más hielito picado y entonces añadimos la decoración si este es el infierno que el cielo siempre es más grande abundante ya saben un poquito más del rojo de este coctel de este lado para que quede en mitad de vida pero bueno que en el cielo para ustedes mis hermosos aprendices el coctel 2021 cielo e infierno para que quede en mitad de vida y y y y y y y